Hola a todos mis amigos, los seguidores en las redes sociales. Esta tarde me encuentro con una delegación que ha venido de visita a Bruselas, una delegación de Honduras, de parte del nuevo gobierno, de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que el pasado 27 de enero se tomó posesión como nueva presidenta de Honduras. Nos encontramos con el líder de esta delegación, que es el viceministro o el vicecanciller de Honduras, el señor Gerardo Torres Zelaya, y con él queremos ampliar la información que hay con referencia a lo que está sucediendo en Honduras últimamente. Bienvenido a nuestra emisión en el día de hoy, señor viceministro o vicecanciller Gerardo Torres. Muchas gracias por la entrevista, es un placer, es importante para nosotros estar aquí en Bruselas, también es importante y siempre me llena de energía tener contacto con nuestros hermanos y hermanas latinoamericanas, así que muchas gracias por el recibimiento, por el acompañamiento. En efecto, hoy es apenas el día número 22 de nuestra llegada al gobierno, todo todavía es muy nuevo, pero justamente esa visita en Europa es para tocar base y decirle a la comunidad europea cuáles son los principios, cuáles son los valores, cuáles son los objetivos del nuevo gobierno que encabeza la compañera Xiomara Castro, primera vez que una mujer es presidente de mi país, entonces ese es mi trabajo aquí en Europa, hablar un poco de cuáles son esos objetivos que tenemos como gobierno y cómo esperamos que esa relación con Europa se mantenga fuerte. Y ahora nuestro canciller estará en pocos días también en Estados Unidos y haremos también giras por América Latina para explicarle a los compañeros y a los estados qué son las cosas que vienen con el gobierno de Xiomara Castro en Honduras. Sí, precisamente este gobierno de Xiomara Castro representa el retorno de ese progresismo que hace ya más de 12 años fue derrocado en un golpe de estado en 2009 al presidente Manuel Zelaya. ¿Cuáles son las perspectivas? Bueno, ¿cuál es el balance con que ustedes toman el gobierno? ¿Y cuáles son esos retos que tiene este nuevo gobierno a la cabeza de la presidenta Xiomara Castro para resolver los problemas que hay en Honduras? Claro, nosotros teníamos un avance importante con el gobierno del presidente Manuel Zelaya que además estaba trabajando en conjunto con otros gobiernos de América Latina. Era el momento 2006-2007 cuando el progresismo tenía un buen momento en la región. Teníamos a Evo Morales en Bolivia, a Fernando Lugo en Paraguay, Rafael Correa en Ecuador, Néstor Kirchner en Argentina, Lula de Asil en Brasil y así, ¿no? Y Zelaya era parte de esa unidad de pueblos que estaban buscando crear condiciones distintas en Centroamérica y América Latina. El golpe de estado en Honduras el 28 de junio de 2009 es una acción de esas fuerzas conservadoras, es decir, un hasta aquí, y hacerlo de manera violenta y utilizando las fuerzas armadas y utilizando a los sectores más oscuros y nefastos de la política de nuestro continente que tienen la creencia equivocada de que los estados son propiedades de algunos grupos económicos y no propiedades del pueblo. Entonces estos grupos hicieron un golpe de estado. Ese mal ejemplo que se presentó en Honduras fue replicado después en Brasil, en Paraguay, Ecuador, en Bolivia, como hace poco pudimos ver. Pero también despertó en Honduras el nacimiento de un frente nacional de resistencia que fue una gran plataforma de construcción del poder popular y después creó al Partido de Libertad y Refundación, que hemos participado en tres elecciones. Siempre hemos tenido buenos resultados, pero el uso del fraude y la violencia había impedido que llegáramos al gobierno. Esta vez la victoria fue demasiado contundente, que ni siquiera los golpistas hondureños pudieron detener una victoria del 68% de los votos registrados, con una diferencia de 21 puntos porcentuales. La presidenta Xiomara Castro con 51% y el golpismo con 30%. Entonces el mensaje fue contundente del pueblo de Honduras, de que estaría en un cambio. Entonces, hoy vemos que somos parte de una nueva generación, que otra vez el progresismo empieza a tener espacios importantes, con caras nuevas, actores que hace 15 años eran impensados, como México, con un mismo Colombia, con fuerzas progresistas muy fuertes, una posibilidad de un retorno de Lula da Silva en Brasil. Y Honduras, el país golpeado, el país militarizado, dando una muestra de lo que puede hacer el poder popular cuando se enfoque en un objetivo. Y fue ponerle fin a una dictadura militar y a un narcoestado que se instaló durante 12 años en el país. Y ponerle fin a través de la organización ciudadana y la participación política de los sectores populares que hoy estamos en el control del gobierno. Sí, en cuanto a la política exterior que ustedes van a manejar en la Cancillería, ¿Cómo será ese nuevo relacionamiento de Honduras frente a las Américas, a Europa y a las Europas y a Asia, que entre otras cosas es bastante fundamental en este momento en Centroamérica? Bueno, primero que es lo más fácil es mantener nuestras relaciones históricas. Por eso estar aquí en Europa, por eso trabajar con los Estados Unidos. Esas relaciones que son buenas, es necesario sostenerlas y fortalecerlas y enfocarlas hacia los objetivos del nuevo gobierno. Lo segundo es reactivar esas relaciones que tuvimos en otro momento, abrir otra vez esas buenas relaciones con América Latina, que las perdimos durante esta década. Es necesario volver a hablar con Sudamérica, volver a hablar con Centroamérica, volver a hablar con el Caribe. Y después están las relaciones nuevas. Yo hace aproximadamente 10 días estuve en la ciudad de Argelia, capital de Argelia, abriendo un camino para relaciones diplomáticas entre Honduras y Argelia. Y es la primera vez en la historia de nuestro país que estamos abriendo relaciones diplomáticas con África. Pero también hay que ver cómo vamos a desarrollar nuestras relaciones con Asia. Entonces nuestra política exterior viene del ostracismo, viene de la enajenación de Honduras frente al Concierto de Naciones, justamente por el tema que se derivó del golpe de Estado. Un Estado que no estaba dispuesto a ser vigilado por la Comunidad Internacional, que no quería rendirle cuentas a nadie y que ejercía una violencia muy fuerte en contra de la población, que lo que quería era un cambio en el país. Nosotros, por lo contrario, estamos pensando en un gobierno de puertas abiertas, de relación permanente con todo el mundo, de intercambio de experiencias, de inversiones, de cooperación. Y entonces ese creo que es el gran cambio. De un país con una política exterior prácticamente inexistente, como escondido del mundo, a un país con una voluntad de acercarse y abrazar a los pueblos que han sido amigos, o los que podrían ser amigos también. ¿El fantasma del golpe de Estado de 2009 va a influir en este nuevo relacionamiento que va a tener Honduras? Bueno, el fantasma del 2009 está en toda la sociedad hondureña. Nuestra relación con las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Nuestra relación con algunos sectores empresariales. Nuestra relación con los Estados Unidos. La presidenta Xiomara Castro ha asegurado de que nosotros, en este gobierno, no vamos por un revanchismo en contra de los golpistas, sino que vamos por un proceso de reconciliación y de construcción de un nuevo futuro. Eso sí, desde la justicia, no desde la impunidad. Los autores intelectuales, los autores materiales de esa violación a los derechos del pueblo tendrán que enfrentarse a la justicia. Pero la sociedad que fue arrastrada por esa conspiración que hubo en contra de la democracia, porque no fue una conspiración en contra del presidente Manuel Zelaya, fue una conspiración en contra del pueblo de Honduras, en contra de la búsqueda de una democracia, tendrán que responder frente a la justicia. Y el resto de los demás, que fuimos parte de ese conflicto, tenemos que ver cómo podemos dejar a un lado esa confrontación y ver qué podemos construir. Obviamente nuestra relación con los Estados Unidos es parte del conocimiento de lo que hizo cada quien en ese momento de la historia, pero también de lo que podemos hacer ahora. Y la administración Biden-Harris se ha mostrado abierta a trabajar con Libertad y Refundación, con la alianza de oposición, con la presidenta Xiomara Castro, con el nuevo gobierno. Y de nuestra parte también estamos dispuestos a buscar puntos en los que podamos colaborar sin poner en prejuicio nuestros valores, nuestros principios y nuestros proyectos políticos. A nivel económico, ¿cuál es el posicionamiento de Honduras frente a gobiernos o frente a los países vecinos de la región, a Estados Unidos y a China? Bueno, a nivel de la región nosotros somos morazanistas, somos seguidores de Francisco Morazán, quien fue el gran libertador de Centroamérica y el gran presidente de lo que fue brevemente la Federación de Estados Centroamericanos. Nosotros creemos en la unidad de los pueblos latinoamericanos, creemos que la patria grande es la mejor posibilidad de desarrollo para América Latina, romper esas diferencias que nos separan y ser capaces de construir proyectos colectivos. Nuestra principal misión, y eso lo dice nuestro plan de gobierno y lo dice la presidenta, somos centroamericanistas, creemos en la unidad y en la hermandad plena de Centroamérica, pero también somos seguidores del sueño de Bolívar y el sueño de Martí, de una gran patria latinoamericana. En el caso de los Estados Unidos, bueno, como ya lo decía, mantener una relación en base al respeto, y en el caso de China, por la política de China, de una sola China, en la que ellos no tienen relaciones con Estados que reconocen a Taiwán, es que nosotros no hemos empezado relaciones oficialmente con la República Popular de China. Con el resto de una relación histórica con Taiwán, la presidenta Xiomara Castro incluso ha recordado que durante el golpe de Estado de Taiwán le dio asilo a su hija mayor en el marco de aquel problema. Y hay una relación, hay una familiaridad con Taiwán, y hay conversaciones amables con China, sabemos su posicionamiento, lo respetamos, ellos respetan también nuestro posicionamiento, saben lo que ha sido la relación histórica de Honduras con Taiwán, y vamos a ver si en el futuro, a mediano plazo, podamos buscar maneras en las que podamos acercarnos a ese gran país, que es como el gran energía y fuerza de la economía mundial. O sea, para cualquier país, sobre todo un país pobre y pequeño como Honduras, ver a China es ver la potencia de un país desarrollado en su máximo esplendor. Entonces, pero antes de eso también está la diplomacia y la voluntad y la soberanía de los estados. No tenemos relaciones con China, y mientras tengamos una relación con Taiwán, ellos han expresado que no podríamos avanzar por ese camino, y digamos que ahí, en ese lugar, están ahorita nuestras conversaciones de manera formal. ¿Se ha previsto de pronto un escenario que permita o que empuje a Honduras a relacionarse con China económicamente o fortalecer prácticamente los lazos de relaciones diplomáticas y económicas? Hay dos ejemplos en la región, Costa Rica y Nicaragua en algún momento lograron tener relaciones con Taiwán y con China. Bueno, ese es un escenario que sería posible, pero todavía no ha sido planteado, digamos, en una formalidad que yo le pueda decir que existe ese escenario, lo conocemos en la región, pero en el caso de Honduras todavía no hemos llegado a ese punto. En esta semana se ha conocido que el expresidente Juan Orlando Hernández ha sido pedido en extradición por parte de los Estados Unidos. ¿Ha tenido este nuevo gobierno alguna incidencia con esta decisión de los norteamericanos? Pues nuestra incidencia fue justamente que es un clamor del pueblo de Honduras, que es un clamor por justicia del pueblo de Honduras. Sabíamos que era muy probable que pasara, porque sabíamos que la única razón por la que no había pasado era porque Juan Orlando Hernández tenía la investidura del presidente de la República. Una vez que él perdiera eso, era casi que una opción automática. Lo que hicimos por parte del gobierno de la presidenta Xiomara Castro fue que, en cuanto se recibió la solicitud, se actuó de manera coordinada y dirigente para evitar que Hernández pudiera escapar del país. Y se le logró capturar en menos de 24 horas, desde la recepción de la hora de extradición hasta su captura, pasaron menos de 24 horas. Nos hemos dado cuenta estos últimos días que él hizo intentos de pedir asilo en Nicaragua y se le negó. Y pidió asilo en Israel y se le negó. Pero también la acción del gobierno de la presidenta Castro fue eficiente. Él está ahora bajo custodia y tendrá que enfrentar a los tribunales por las acusaciones que tienen de haber sido parte de su espera criminal y de usar el estado de Honduras para potenciar las actividades del narcotráfico en el región. El hermano de Hernández ya está detenido y condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. ¿Esta relación, digamos así, con el narcotráfico viene por ese hilo del hermano de Juan Orlando? Yo creo que la razón por la que se detuvo el hermano era porque los norteamericanos tenían información y tenían testimonios y tenían pruebas. Detener al hermano de Juan Orlando Hernández era un mensaje claro para él, ¿verdad? Detener a sus grandes aliados a nivel de gobierno era un mensaje claro para él. Y el mensaje que existe ahora, pues, es ver más bien qué pasa. O sea, si los norteamericanos tienen más pruebas o más casos o más personas que quieren ser señaladas, eso puede que pase o no. Pero lo que sí sabemos que es un hecho es que Hernández, que era la figura más importante de eso, ha sido señalado. Que hay pruebas para armar un caso. Y que él se podría estar enfrentando a una cadena muy fuerte por las acciones que realizó aprovechando su posición como jefe de Estado en Honduras. Sí. ¿Cuál, ya lo tocaste en algún momento este posicionamiento de la integración de Honduras hacia América Latina? Pero, ¿hacia qué ejes ustedes tienen proyectado trabajar? Bueno, nosotros tenemos tres ejes que son fundamentales. Uno es el tema de la generación de empleos y la reducción del hambre. La reducción de la pobreza y hambre a través de la generación de empleos. Significa atraer inversiones, generar cooperación entre los países, buscar activar la economía. Lo segundo es la reactivación del agro. Somos un país de vocación agrícola, cuya infraestructura de producción de alimentos fue desmontada por el Tratado de Libre Comercio, con Estados Unidos y la República Dominicana, y después por el Acuerdo de Asociación con Europa. O sea, nosotros somos víctimas del libre comercio. O sea, a mí, cuando nosotros no nos pueden contar cuentos de lo que es. Nosotros sabemos cómo se ve cuando una potencia apabulla a una economía pobre como la de Honduras y le desmonta su capacidad productiva, que aunque era mínima, era la que tenía el país funcionando. Entonces está la reactivación del agro. Volver al agro, volver a producir alimentos, volver a construir una soberanía alimentaria y proteger esos puntos de nuestro mercado, de nuestra economía, que son sensibles para la supervivencia de la población. Y número tres es el tema de resolver la crisis de energía y combustibles. Sabemos que es una crisis que nos afecta a todos en la región, que también está vinculada con el tema del cambio climático. Cómo producimos energía, cómo garantizamos los medios necesarios para la vida de las ciudades sin que eso signifique un alto impacto en los recursos naturales o eso signifique un alto impacto para la gente más pobre. Iniciativas como Petrocaribe, por ejemplo, hace 15 años, marcaron una diferencia importante en la región porque el tema de los combustibles siempre ha sido un problema complicado para América Latina. Entonces, energía, combustibles, desarrollo, cooperación, proyectos de intercambio comercial. Nosotros creemos que hay suficientes potencialidades en América Latina como para que de manera colectiva podamos resolver esos problemas. Más allá de las diferencias, más allá de si es país de derecha y el otro de izquierda. O sea, el problema energético, el problema del hambre, el problema del cambio climático son cosas que nos afectan a todos. Entonces, buscar acuerdos regionales para tratar de encontrar respuestas a problemas concretos. Frente a UNASUR, frente al ALBA, ¿cuál es la visión que tiene el gobierno de Honduras en este momento? Nosotros queremos ser parte de todas las plataformas que puedan acercarnos como pueblo. Queremos ser parte del Parlatino, queremos ser parte de CELAC. Nosotros éramos parte de ALBA, podríamos regresar a ALBA, de todas las plataformas. Lo que pasa es que de todas las plataformas que tengan finalidades, objetivas. Tampoco queremos ser víctimas del parlamentarismo, de estar en 2.000 plataformas que no resuelven un problema. Nosotros sí creemos que cuando los estados vamos a invertir nuestras energías, nuestros recursos, en estas plataformas regionales, tienen que ser para resolver problemas concretos. Entonces, creemos que CELAC es una buena aproximación, es un buen espacio para trabajar y vamos a estar abiertos de trabajar en los espacios que sean, siempre y cuando tengan ligadas a sí mismos soluciones objetivas para los problemas objetivos de nuestra población. Por último, en esta entrevista has podido evaluar la visión de Europa hacia Honduras y América Latina. ¿Cuál es la percepción que tienes tú de que piensa Europa en ese momento sobre Honduras y América Latina? Bueno, Europa no deja de estar pasando por un momento complicado, donde las fuerzas más conservadoras empiezan a ganar mucho terreno. Entonces, la gente que es de pensamiento progresista, la gente que es de pensamiento más hacia la izquierda, nos vea a nosotros como una esperanza, nos vea a nosotros con cariño y nos vea a nosotros como un mundo posible. Y ve su mundo con preocupación. Entonces, están dispuestos y dispuestas a trabajar con nosotros. Hemos tenido muchas reuniones que van por ahí, como armamos hermandad entre los países. Hay otra gente que es muy conservadora, que nos ve con miedito, ¿no? Existe el fantasma de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, y la gente conoce a esos países por lo que avisa a través de los aparatos mediáticos, ¿no? Entonces, tienen miedo, es como, cuidado, dan consejos, quieren que nos portemos bien en el marco de las reglas del capitalismo y del mercado, ¿no? Y bueno, pero hay un sector que a mí me parece que es heredero todavía de un colonialismo bastante rezagado que asume una posición como que ellos puedan tomar determinaciones sobre las decisiones de los países de América Latina. Y con ello nosotros tratamos de marcar un hasta aquí, es decir, nosotros podemos aceptar un consejo, pero ni nosotros vamos a aceptar que nos digan a nosotros qué hacer con nuestro futuro, ni consideramos prudente que nosotros como hondureños le digamos a otro país lo que estás haciendo está bien o está mal. Yo creo que así como un Estado respeta a otro Estado, espera que le respeten. Entonces, como que hay que parar un poco a esa tentación que tienen algunos compañeros y compañeras de querer ponerse en una posición en la que Europa le puede decir a América Latina qué hacer o qué no hacer. Yo creo que una relación de reciprocidad y de respeto es clave para poder encontrar formas de apoyarse unos a otros. Yo creo que hay muchas voces en Europa que están dispuestas a hacer eso, a construir alianzas de crecimiento conjunto y que habrá que ver cómo lidiamos con las otras voces porque al final de eso se trata eso, de ver cómo se logran consensos y también cómo se afrontan esos disensos que son inevitables. ¿Algún mensaje para nuestros seguidores en Radio Libre de Bruselas y Universal TV Digital? Pues a darles las gracias por la entrevista e invitarles a que conozcan más del proceso de Honduras. Nosotros estamos abiertos y abiertas a intercambiar con la gente. Queremos conocer de otras experiencias, queremos compartir la nuestra. Estamos en un momento de bastante alegría y esperanza. Venimos de 12 años de lucha, hemos llegado al gobierno y le decimos a toda la gente que aspira a construir un mundo más justo y una sociedad más equitativa, que pueda contar con nosotros en lo que nuestras humildes posibilidades nos lo permitan. Bueno, vicecanciller Gerardo Torres Zelaya, muchas gracias por haber concedido esta entrevista y pues le deseamos éxito en todos sus asuntos diplomáticos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.